En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Lunes 24 de junio del 2019 en el calendario gregoriano. Tenemos el día de el viento galáctico, Guasac-Iq, el quín o día número 242 en la secuencia de 260 días o quines de el solquín. El viento, Iq, glifomaya número 2. El aliento divino. El espíritu. La dualidad. La comunicación. El viento. El aliento que unos respiramos y otros exhalamos. Es algo que nos mantiene vivos, no solamente es el oxígeno. El viento es algo que compartimos todos. Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. El viento nos invita hoy a prestar atención a nuestras palabras. A nuestra comunicación. Cuando pensamos bien antes de hablar. Evitamos hablar de lo emocional. Mejoramos nuestras relaciones. Mejoramos nuestra vida. Inténtalo. Inténtalo. Páusate. Piensa bien lo que vas a decir. Expresa tu verdadera esencia. El viento, Iq, es el expresarnos. Las personas con este glifomaya, la tendencia son comunicativas. Multifacéticas. Son buenos terapeutas. Son personas que hablan del corazón. Aspectado en sombra. En la dualidad. Nos puede costar el callarnos. Podemos hablar impulsivamente del ego. Esa vocecita que tenemos. Diciéndonos, hazle esto, que se cree. Quizá trata a los demás a ti, pero tú eres diferente. Etcétera. Es de sabios aprender a guardar silencio. El viento nos invita a aprender a guardar silencio. Podemos evitar conflictos a futuro guardando silencio. Cuántas veces por hablar impulsivamente por el ego y decir. Nos metemos en problemas. Hay que responder más conscientemente a las situaciones de la vida. En vez de reaccionar inconscientemente. Es prestar atención a esas palabras a la dualidad. Somos duales. Estamos en una experiencia dual o meteotl. Luz y sombra. Si todo fuera luz, no veríamos las formas. Se difuminaría. Se difuminaría. Es por eso que es de gran ayuda. La sombra. Todos tenemos sombras. Sería patológico no tenerlas. Pero controlan tu vida o las controlas. El viento es el espíritu encarnado en un cuerpo humano físico. Somos la conciencia. No somos el cuerpo. El cuerpo es un vehículo que eventualmente dejamos. El conductor eventualmente deja el vehículo. Pero la mayoría creemos que somos el vehículo. Es importante cuidar nuestro cuerpo, pero no identificarnos tanto que creemos que somos el cuerpo. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física. ¿Verdad ratoncito? ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? Está lloviendo y luego salió y se mojó todo y llegó y todas sus huellitas. ¿Verdad? Pacal. Entonces el viento. Comunicar el espíritu. Espérate mi amor. Comunicar. La comunicación ahorita con los textos. Estamos a menudo. Ya, espérame tantito, por favor. Estamos haciendo que las palabras se contraen. No se utiliza mucho la puntuación. Los signos de exclamación o de interrogación. No tienes que, o sea, todo mundo aquí en México usa los dos, pero al menos poner uno al final para saber si uno está preguntando o aseverando eso. ¿Cuántas veces por una malinterpretación se hace totalmente una situación muy densa? Por no entender bien, por eso pensar bien antes de hablar. Porque no es tan importante lo que decimos como lo que la gente entiende. En verdad. O sea, tratar de prestar atención más. El número ocho. El número ocho. Tono ocho. Numerología maya. La barra y los tres puntos. Guasac. Es la vibración galáctica. Y es la vibración de la integridad. Es la vibración de armonizar con integridad. Que es la, con este tono, armonizamos con integridad para alcanzar el propósito que nos marca el águila. Visión, compasión, servicio, ver las posibilidades. Y lo hacemos con la energía del viento, prestando atención a nuestra comunicación, a nuestra dualidad. Y recordando que somos seres espirituales multidimensionales, teniendo en este momento una experiencia física. ¿Qué es la integridad? La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Tener palabra. Se puede confiar en nosotros. Muy desagradable cuando no se puede confiar. Dado el patrón de conducta nos damos cuenta de las personas si se puede confiar o no. La integridad es hacer lo que sentimos de corazón es lo correcto. No en la mente, en el corazón. Hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Todos tenemos una doble vida. La que mostramos al público en Facebook. Y la que realmente vivimos. ¿Hablas del camino o caminas el camino? Cuando decidí hacer esto, dedicarme, sabía que tenía que meterme a fondo. No podía decirle a las personas que hicieran lo que amen, sin que yo empezara a hacerlo. Hay que caminar. No le puedo decir a las personas que vivan una vida más simple, que no quiere decir con carencia, sin que yo lo haga. No puedo decir a las personas que ayuden a los seres de la naturaleza si yo no lo hago. Tener integridad. La mayoría de las personas no somos íntegras. Pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Nos guía el enlazador de mundos. Simi, glifo maya número 6, el poder de la muerte. Aquí tenemos al enlazador. El enlazador de mundos nos recuerda el desapego, el soltar. Para los mayas la muerte es desapego. Vas a soltar, vamos a soltar. Todas las posesiones. No nos llevamos nada, más que el nivel que alcanzamos de conciencia. El enlazador invita hoy a soltar esa persona, situación que solamente frena nuestra evolución. Practicar el desapego hasta del mismo desapego. Quina análogo, el don del día, la tierra, glifo maya 17, la tierra nos invita a conectarnos con la naturaleza. Caminar descalzos en la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste descalzo? Nos han condicionado a ya no estar descalzos. Yo estoy descalzo, está lloviendo, me encanta mojarme los pies. Paso la mayor tiempo descalzo. Cuando me ven aquí algún vecino, se vaya a enfermar, hace mucho frío, cuidado. Lo hacen como una intención, pero es esa creencia y no. Te haces más fuerte cuando estás descalzo porque te aclimatas más a la temperatura. Te conectas más con la tierra, con el magnetismo que emite la tierra. Porque las suelas, especialmente de plástico, de hule, ya no dejan pasar eso. Entonces esa conexión ya es la más grande maestra y sanadora. El poder oculto es la tormenta y es el cambio, aceptar el cambio. Glifo maya número 19. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Y el reto que es el quinantípoda es el humano. Y el humano, Ev, Glifo maya número 12. El humano nos recuerda el libre albedrío. Son las decisiones. El reto es evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. La mayoría somos muy emocionales. Y luego con el ego nos sentimos mal, estamos molestos y tomamos decisiones por el ego y luego nos arrepentimos. ¿A poco no? Te ha pasado en una relación de pareja que terminas abruptamente porque estás tan molesto, tan molesta, que ya no te importa, lo dices. Y en ese momento, si es una energía vacía, se siente bien el descargar toda esa agresividad, pero luego nos arrepentimos. Toda decisión que tomamos tiene beneficios y costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Aprender a poner en la escala para tomar mejores decisiones. Castillo verde central del encantar. La trascendencia, especialmente creencias limitantes, es lo que más nos frena. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. En el año de la luna cósmica, sentir las emociones, no consentirlas, vivir el aquí y ahora y aceptar el cambio en la onda encantada del águila. Aquí está, aquí vamos, nos faltan unos peldaños más. Y el águila marca el propósito desde el 17 hasta el 29 de este junio. Y nos invita a elevar nuestra visión, cambiar la forma de ver las cosas. Cuando lo hacemos, las cosas cambian de forma. Si estás en una situación densa, algo que sientes que es un problema muy grande, enfócate más en la solución, no tanto en el problema. Ya está. No hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando lo hacemos, cada acto se vuelve un acto de sanación. Tener más compasión, especialmente por los seres de naturaleza. Es ayudar a los perritos, gatitos callejeros. Y ver las posibilidades. Gratitud infinita. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa de autoconocimiento. Una guía que te ayuda a conocer más la tendencia de tu dualidad. Cómo integrarla. Conoce tu luz. Conoce tus sombras. Conoce tus dones. Tus desafíos. Tu propósito más. Archivo PDF. Más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación, literalmente. Y una lectura, video lectura. 35 minutos compartiendo información. La cual puedes ver varias veces y te va a ayudar. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Si deseas alguna lectura vía Skype y tener una consulta personal. O te gustaría aprender más del calendario maya de una manera simple, sin complicaciones. Maneja un curso básico que tiene la información necesaria para aprender a hacer cartas, lecturas de cartas natales, si lo deseas hacer así. Un archivo PDF, 200 páginas. Videos. MP3. Powerpoint. Y una aplicación que te ayuda a sacar quines, etc. Y lo más importante es que tienes el apoyo vía WhatsApp personal. Nos comunicamos si tienes alguna pregunta, alguna duda. Está muy simple, explicado. Y lo tienes ahí. Es algo que te ayuda también en tu camino. Si te interesa, visita Factormaya.com Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. En la queja. Hayung Hunapku. Hevamaya. Emaho.